Recién terminamos la reunión semanal de la comisión y hemos decidido entre los concejales que intervienen de cada bloque aprobar este expediente y declararlo de interés municipal de acuerdo a un pedido que se hizo en su momento por parte de un productor de apellido La Fargue y que después nosotros convocamos a otros productores de la misma actividad. Tuvimos una reunión muy interesante y decidimos trabajar en este tema de acuerdo al pedido de ellos y hoy hemos decidido, como te decía recién en esta reunión, darle el dictamen de aprobado para que sea tratado en la próxima sesión ordinaria del Consejo. ¿Se puede interpretar como un primer paso en realidad que da el Consejo en relación con los planteos que está haciendo la gente de esta actividad? Sí, obviamente para nosotros es un primer paso. En realidad el expediente cuando se presentó lo que pedía era eso. Nosotros decidimos sobre el expediente que estaba planteado después de la reunión que tuvimos con los viñateros de Tandil y quedamos una vez que tratemos este expediente ir al lugar para conocer las instalaciones de acuerdo a lo que ellos nos habían planteado en la reunión que tuvieron acá en el Consejo y nos invitaron y obviamente accedimos a esta invitación para conocer en profundidad y mejor la actividad en el lugar de cada uno de ellos que vinieron acá. ¿Todo esto entendés que va a servir como para dimensionar también la actividad y la preponderancia que está teniendo en la ciudad? A nosotros nos sorprendió, por lo menos a mí, y lo comentaba después con el resto de los concejales de la comisión, cuando ellos estuvieron acá, la información que nos brindaron, la verdad que es una actividad muy interesante y que Tandil está en condiciones de llevarla adelante por lo que nos manifestaba esta gente. Hay ocho emprendimientos, ese día vinieron ocho personas que son de distintos emprendimientos y están trabajando muy bien y en realidad la tierra de Tandil, aparentemente, por lo que ellos nos dicen, es una tierra muy fértil para sembrar vides y bueno, están encolumnados detrás de esa tarea y nosotros obviamente la vamos a apoyar desde nuestra comisión porque es una actividad que no solo va a generar para Tandil una cuestión económica, sino que además genera puestos de trabajo. ¿Tienen prevista ya la visita a alguno de los viñedos? Sí, no tenemos la fecha, lo que nos comprometimos con estas personas, con los viñateros fue a, una vez que cerráramos este expediente, que nosotros le habíamos adelantado que nuestra idea era, después de la conversación, era acompañarlo, vamos a reunirnos con ellos para ver determinar qué día, pero la visita ya está programada y la pensamos hacer, seguramente será en el mes de abril. Gracias.